Bueno, le damos la palabra a Nelson Villarreal Durán, licenciado en filosofía, diplomado en ciencias políticas, docente grado 3 de fundamentos filosóficos, docente en la Universidad Católica del Uruguay y del IPA, investigador asociado del Instituto de Desarrollo Humano de América Latina de la Universidad Pontificia de Perú. Bueno, buenos días, buenas tardes. Realmente un placer el poder intervenir, agradecer el apoyo generoso bibliográfico del profesor Arturo Rodríguez Paisotto y del diálogo que tuve con el doctor Hugo Barreto, puesto que en este cribaje entre historia, las ideas y relaciones laborales es que voy a intervenir. Mi ponencia tiene que ver con el sentido de la solidaridad de los trabajadores en una afirmación de José Enrique Rodó que dice, el trabajador aislado es el instrumento de fines ajenos, el trabajador asociado es dueño y señor de su destino. La generación del 900 en el que José Enrique Rodó desarrolla su pensamiento y ensayos supone un momento disruptivo del que deriva el Uruguay moderno. Parece fundamental en esta fecha de los 150 años de conmemoración de su nacimiento, bucear en algunas afirmaciones e ideas de su pensamiento no tan reflexionadas y que hacen eco en la realidad social actual. La reflexión sobre su tiempo que lo llevó a dialogar con su momento histórico, social y cultural, lo sitúa existencialmente desde el espiritualismo comprometido en una defensa de valores que lo posicionaron y enfrentaron al poder del imperio que comenzaba a firmarse en el mundo y que hoy comienza su ocaso. Su americanismo enfrentaba ese utilitarismo y materialismo norteamericano que lo fagocitaba todo en un producto homogéneo que adormece las conciencias críticas a las que él quería despertar. Más allá de la dualidad, idealismo-materialismo en el que se inscribe el pensamiento rodoniano, la perspectiva de un realismo crítico es desde donde abordo esta frase. En un momento en el que nos volvemos a preguntar qué es la identidad latinoamericana, y viendo aquí al profesor Yamandú Acosta, el valor que esto tiene en la aldea global y el giro geopolítico que estamos viviendo, es una oportunidad para ver qué diferenciales afirma Rodó en su perspectiva. Su visión de lo latinoamericano se erigirá como reconocimiento de identidad, debate de lo que es la identidad latinoamericana, y no mero espejo de Europa o sumisión a Estados Unidos. En este sentido, tendrá el valor de aportar a la visión relativa a la autonomía cultural, pero también de condena a la avanzada imperialista norteamericana en su patrio trasero. Recordemos sus diálogos con Rubén Darío. Será diputado del Partido Colorado desde 1901 y abandonará la vida política en 1911 en la confrontación que mantendrá con el presidente José Valle y Ordoñez, y a partir de la decisión de que se saquen los símbolos cristianos de los hospitales públicos, luego de haber publicado en 1909 Liberalismo y Jacobinismo, donde manifestaba desde un enfoque más propio de la laicidad actual, centrado en la tolerancia que en la confrontación de una cosa u otra. Más allá que es difícil encasillar el pensamiento de su espiritualismo apoyado en el cristianismo, el pensamiento griego clásico, embuido de la cultura francesa y a la vez en la búsqueda de lo propio de los latinoamericanos, inspiraba su modelo de lo humano para superar la época de crisis de valores, pero no situada como identificación del pasado, sino como posibilidad de un nuevo futuro. Tengo una cita muy interesante de Penko relativa a esto. Fernando Ainza dice en uno de los pasajes de análisis sobre Rodó, dice, Para Rodó resulta claro que la construcción del porvenir se basa en una empresa fundamentalmente educativa y de reinterpretación de la historia. A esta tarea, aconseja, hay que abocarse en el sentimiento de lo que los hispanoamericanos somos esencialmente unos, de que lo somos a pesar de las diferencias más abultadas que profundas. Una unidad espiritual creciente que rebasa las fronteras nacionales y que debe prevalecer en la política. Contraria sería un error y germen de males, asegura, por ello insiste en la necesidad de arraigar en la conciencia de los pueblos del continente la idea de una América Latina nuestra, de una fuerza común, de un alma invisible y una patria única. Vale preguntarse entonces si esa afirmación que hoy da a este año, las ideas cambian el mundo, como reza estos 150 años, nos llevaría a preguntarnos, ¿se puede y debe pensar desde lo latinoamericano? ¿Será la apología del subdesarrollo, como plantea Graompone, o existe un tercer escribido que fomenta y apela a que la juventud pueda crecer por sí misma? Y desde ese perfil es que abordo esa frase que hace del pensamiento de Rodó algo más complejo que el cribaje conservador-progresista del cual yo herede muchas veces. Quizás siguiendo a Ardao, a Quijano, a Benedetti y tantos otros, podemos rescatar a Rodó como un pensador tercerista que en su búsqueda de lo propio y singular no se debería simplificar teniendo en cuenta desde dónde es rescatado y referenciado en un aspecto que se desborda en esa contradicción de conservador-progresista. Sus obras y pensamiento ensayista, considerado como maestro de juventud, donde la educación es el centro del proyecto cultural, impacta positivamente en los centros universitarios. Va a ser referencia de la reforma de Córdoba en Argentina, influye en toda América Latina. Su Ariel pasará a ser nombre de muchas revistas estudiantiles y singularidad en el proceso del conocimiento latinoamericano. Su gran contribución es pensar por sí mismo y desafiar con singularidad. La idea de crear un pensamiento propio es un gran desafío también hoy. Hoy, en el siglo XXI, su pensamiento trasciende a Occidente y es de interés también de países como China. Todos conocen la anécdota que en 2017, cuando el ex-rector fue Roberto Marcarián a la visita oficial a China para concretar el Instituto Confucio en Uruguay, que ya existe, allí va a contactar en la Universidad de Beijing a Yuji Zhang, quien emprenderá la traducción del Ariel al mandarín. Yo la pude conocer en Beijing en el Congreso Internacional de Filosofía. Asimismo, pareciera ser que en la relectura uruguaya se rescatan distintas facetas de lo que sitúan como un pensar más allá de los clivajes tradicionales desde los que hemos leído hasta ahora. La fecha de su fallecimiento en Sicilia, Italia, el primero de mayo de 1917, se transforma en paradigma para lo que motiva esta intervención propedéutica de un tema que vale profundizar. No solo por el día en que conmemoramos la lucha de los trabajadores, el primero de mayo, sino por el año en que se presenta con una paradójica ejemplificación. Un mundo se cerraba y otro comenzaba a darse, dice Huachugar. Rodó fue un símbolo de esa transición global que de otro modo también había comenzado a vivir su Uruguay, un país que dejaba atrás las guerras civiles y se encaminaba a una modernización propia. Muere en un momento en que los impulsos renovadores del siglo van a ser frenados por quienes tenían miedo de lo nuevo y se aferraban al pasado. Me voy a saltar alguna cita porque si no, no voy a llegar. Por tanto, pretender hacer decir más a Rodó de lo que dijo no es la pretensión. Sin embargo, es bueno tratar de ver qué implicancias tendrá esta afirmación que hoy está en un monolito en la plaza primero de mayo. Aún más, si lo contextualizamos con otras intervenciones, el medio ambiente en el que se generaba ese proceso en el que él va a intervenir, podemos ver que es propio de esa época el entender que la protección social de los trabajadores era fundamental y era el medio ambiente en el que se movía. Por tanto, esa contradicción parece importante porque a un siglo de su fallecimiento, el Día de los Trabajadores, un dirigente sindical, Gabriel Molina, va a definir a José Enrique Rodó en el acto de los trabajadores como el poeta obrero, retomando la frase que motiva esta intervención, haciendo referencia al trabajador aislado, ese instrumento de fines ajenos. Abordar el significado y objetivo que tiene Rodó con esta afirmación rescatada por el sindicalista uruguayo y que hoy encuentra en la plaza primero de mayo frente al Palacio Legislativo un monolito, el trabajador aislado es el instrumento de fines ajenos, el trabajador asociado es dueño y señor de su destino, nos lleva a reflexionar las implicancias que tendría en un momento en el que estamos viviendo de regresión de derechos sociales en las políticas públicas. Esta afirmación, como decía, me ha cambiado la perspectiva sobre Rodó y me lleva a sacarlo del lugar del freno retomado en la afirmación de Real de Azúa sobre el impulso y su freno en el contexto vallista. Parecería entonces que Rodó, respecto a lo social, será parte del impulso y no de su freno como se pensaba a veces tradicionalmente. Vale preguntarse sobre la fuerza e historicidad de una idea que se transforma en hilo inductor de lectura del conflicto social y las condiciones de vulnerabilidad y fortaleza de la relación capital-trabajo tanto a principios del siglo XX como en esta segunda década del siglo XXI. adquiere implicancias y supuestos del contexto en el que se fragma la construcción del Estado Social Uruguayo y los motivos de su vigencia tanto para la sociedad como para la academia. Desde la historia de las ideas como los fundamentos filosóficos de las relaciones laborales, desagregarla nos puede dar pistas de constantes razones de por qué los trabajadores han encontrado en organizarse la forma de permanecer en condiciones que logren garantías garantías para sus derechos. En la plaza entonces, primero de mayo, esta frase va a generar y va a trastocar la propia mirada que tenemos de la idea de Rodó. El contexto entonces y gremio en el que realiza este discurso que es el círculo de la prensa de Montevideo del 14 de 1909 tiene también varias implicancias. No solo por la afirmación que retoma sino por el propio rol que juega la prensa y los periodistas en lo que implica no solo las libertades de expresión sino el poder visibilizar los derechos conculcados o violentados a muchas y muchos trabajadores ayer como hoy. Quizás esta afirmación sirva también a la intelectualidad de la que somos parte para comprometernos más allá de nuestros intereses inmediatos en favor de causas que reclaman su aporte, reflexión, análisis y propuesta para desde la historia de las ideas incorporar miradas que den fundamento a las prácticas de una sociedad en la que se garanticen los derechos de todas las personas y colectivas. Los hechos sociales, políticos culturales que impactan en la dinámica contradictoria de la realidad reclaman de releer las ideas que surgieron en distintos momentos de la historia uruguaya para poder justamente ver cómo han incidido o pueden incidir. Para terminar, su propia fundamentación nos permite encontrar un hilo conductor que analizaremos en relación a esto en el desarrollo de este país. Ningún lazo más estrecho puede unir a los hombres de la solidaridad de los intereses profesionales, pero el lazo de la profesión es entrañable porque traduce no únicamente la comunidad de interés material que es la fuente fuerte por sí mismo sino también esa comunidad de costumbres de disposiciones de afectos que determina la participación en un mismo género de trabajo vale decir en un mismo género de vida. Hoy, en la etimología de las palabras enseñanzas y sugestiones fecundas compañero significa originalmente los que comen del Bicopan. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos